Venga, segundo tramo del programa de hoy viernes, el epílogo de la semana de Radio y de Sportingismo, la sintonía de Onda Peñas y de Radio Gijón.es y de un montón de fórmulas también que tienen los oyentes para escucharnos en Evox, Spotify, Facebook, Twitter y también esta tertulia, la de cada viernes en Los Pisones, en el restaurante Los Pisones, se puede ver y se puede escuchar las dos cosas a la vez en el canal de YouTube de Conexión Sporting, con nuestros políticos esportingistas. En Los Pisones está Jorge Urlé, del Partido Popular. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Pelayo Barcia está en su casa, aunque parece que está sobrevolando el estadio del Molinón. Hola Pelayo, concejal de Foro, muy buenas. Buenas noches Juan, ¿qué tal estáis? Nosotros muy bien aquí, bueno un poco en la parte política, tampoco queremos entrar mucho, pero bueno, seguimos con otras semanas de la ordenanza de movilidad que ya realmente ha sido aprobada por el PSOE, por Izquierda Unida, por Ciudadanos y por Podemos y a partir de enero ya no se podrá aparcar en la calle, sin su coche no tiene pelotina. Vamos a votar en contra y seguimos luchando para que no ocurra. Y luego, esa es la parte política y en la parte esportingista, pues encantados por el partido del pasado fin de semana contra el Mallorca y esperamos, bueno, por refrendar ahora con un partido contra un rival inferior, como es el Sabadell, para intentar dar por buenos puntos y ya con la permanencia asegurada, encargar la posibilidad de luchar por el ascenso directo incluso, o si no, por lo menos con la promoción. Correcto, bueno, entra fuerte Pelayo, hablando ya de fútbol y de política y ordenanzas municipales que es verdad, ahora lo trataremos porque va a cambiar mucho la cosa para circular en Gijón a partir de enero y luego ya de 2026 ni te cuento. Pero antes déjame saludar a David Alonso Medina de Por Gijón. ¿Qué tal David? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien. Aquí desatado con el esporting y también, bueno, quizá no sea el verbo desatado con la política municipal, más bien, o que abierto con estas últimas semanas por no seguir con la misma, con la trama habitual de anuncios, de publicaciones. En este caso yo voy más por el tema que se avanzó hoy del plan del oeste frente a la contaminación, que soy bastante, si hay una cosa que tiene planes en este municipio es la contaminación y el problema sigue exactamente igual. Es decir, es estas políticas de anunciar papeles para luego dejarlo todo igual. Así que, bueno, en fin, se le presenta una semana también interesante, pero sobre todo yo me quedo con lo del esporting y el partidazo contra Mallorca y, bueno, desatado y va a ser difícil que me controle mi euforia esportingista. Bueno, vamos a empezar por ahí, yo creo, por los portiduistas, por los futboleros, luego aprovecho de dejar unos minutos, espero con este tiempo, para hablar de movilidad, de contaminación. Jorge, muy rápidamente, tú qué tema político quieres, municipal, ¿eh? ¿Quieres comentar hoy? Espera, que estamos, está sin el audio, Jorge. Vamos a activarlo. Es que hay tantos temas municipales. Está el informe encargado a una consultora supuestamente externa, el ayuntamiento, para la peatonalización o las obras del muro. Tenemos el plan de vías, que hoy salió nuestro presidente en una rueda de prensa con el portavoz hablando de ello. Está el tema de la contaminación que decía David, el tema de la ITV, si es que Gifón está lleno de temas. O sea, esta alcaldesa nos da un juego increíble. Bueno, no nos quejaremos dentro de los medios para poder hablar de muchas cosas, ¿eh? Aburridos no estamos, por lo menos, en ese ámbito. Y sobre todo lo futbolístico, lo que más nos atañe en esta tertulia, eso sí que no, ¿eh, David? Eso sí que es una gozada, a ver cómo se gana el Mallorca, las variantes tácticas que tiene David Gallego, la sensatez con la que habla. No sé, igual estamos muy crecidos y nos damos un batacazo mañana en Sabadell, pero en el momento pinta la cosa muy, muy ilusionante. Pinta muy ilusionante. Yo creo que, quedándonos el domingo pasado, yo creo que nos volvió a dar una vuelta de tuerca con el planteamiento que hizo David Gallego. Una vez más lo volvió a hacer FETEM. Se ve que tiene a todo el mundo... Yo me vuelvo a quedar con la anécdota de la entrada de Pablo Pérez, que cuando entra, o sea, ves que entra en el partido metidísimo. Es decir, un jugador que estuvo el domingo pasado jugando, que en este caso tuvo que ceder su sitio a nuestro delantero titular, y evidentemente el domingo pasado lo volvió a dejar bastante claro, Yuka, pero, o sea, entró, pero con un nivel de motivación y de entrega de la leche. Que no hablar de todos los demás que estaban ya jugando en el campo. Una vez más, yo creo que podemos dar rienda suelta a cierta euforia en el sentido de que tenemos un bagaje, es decir, tenemos argumentos para decir que estamos muy bien, que el equipo está entonado, que vamos a jugar contra el Sabadell con toda la esperanza y con todo el respeto frente al rival, pero con toda la esperanza de poder venir con los tres puntos, basado en que tenemos una plantilla competitiva al máximo, de que tienes un entrenador que pone a los jugadores a 100 y los pone en el campo perfectamente. Parece que el equipo se va soltando, ¿no? Es como que, primero, fue como enseñando el abecedario a la plantilla, ¿no? Ya la A, la B, la C, ahora ya empiezan a aislar las palabras y ya parece que empezamos a decir frases ya completas. Es decir, yo realmente estoy plenamente satisfecho y a las expectativas de ver qué pasa mañana por la tarde. Estamos muy ilusionados, Pelayos, pero no llevarnos esos batacazos que parece que este año es más regular el equipo. Es extraño, pasó lo de Castellón, la remontada que le hicieron en Las Palmas, hay poco más, pero el resto compite muy bien, es bastante fiable y, además, no tenemos ahora mismo un once tipo, lo comentábamos antes, no está claro, yo no tengo claro si va a volver a los extremos, si van a jugar los mismos centrocampistas, los jugones por dentro. Yo creo que va a ir más por ahí los tiros, pero depende del rival, depende de lo que estudie, porque David Gallego es un estudioso y sabe que hay un extremo rápido en no sé dónde, entonces hay que tapar por aquí y eso demuestra mucha profesionalidad y que está lo que tiene que estar, nada más. Eso es, parece que prepara los partidos, yo me equivoqué rotundamente, yo pensaba, yo contaba con que tenía que llegar un bajón, llegó un pequeño bajón, al final fue de un partido, el día del Castellón, después de Navidades. Castellón y Castajena y poco más. Y poco más, y realmente tampoco fue para tanto. Ojo, para mí, tanto el partido de este sábado como el del fin de semana que viene contra el Corcón, son dos partidos trampa, son dos partidos contra equipos de abajo, que encima son el preámbulo, porque estoy mirando un poco el calendario con detalle, a un bloque de cinco o seis partidos que vienen después, donde tenemos dos seguidos fuera de casa, uno de ellos viene aquí, viene aquí el equipo del pueblo de Allao, de Allao, vienen aquí a jugar, con lo cual es un bloque. Estos dos partidos siguientes, son seis puntos, o por lo menos cuatro, interesantes para seguir ahí arriba en la pomada y luego poder pillar ese ciclo de partidos entre semana y partidos contra rivales más complicados de mejor manera, ¿no? Y respecto al equipo y la plantilla y la elección del entrenador, es que nada que decir, es decir, ¿qué vamos a andar diciendo nosotros? Que Gallego ha visto toda la semana la buena recuperación, creo que, de Guillermo Rosas, y que saque lo que él quiera, que ya confiamos en él. Oye, pues algún día perderemos, pero de momento disfrutar. Está claro que no se le puede objetar nada. Aquí comentamos, más que nada, nuestros sentimientos, ilusión y optimismo, porque yo creo que no es como otros casos cuando estaba Giyuki, o estaba José Alberto, o cuando Baraja, o Sandoval, ni te cuento, o Paco Herrera, que dices tú, pero ¿cómo puede poner a Sangoy de lateral izquierdo o a Sandado de medio centro ofensivo? Estas cosas, ahora no, ahora parece que se hace todo con lógica, con sentido, que tiene un motivo por todo, tuvo un motivo para sentar a Pablo Pérez porque venía Yuque, porque consideró que Campuzano entre líneas iba a hacer más daño que quizá Pablo Pérez o Manu García más adelantado, y funciona bien, o sea, él lo piensa, lo plantea, lo desarrolla y suele funcionar además. Juan, funciona bien en el planteamiento del partido y durante el partido, es decir, cuando llega el otro día contra el partido, después de los primeros 20-30 minutos que fueron arrolladores, yo creo que dio un poco el toque para parar, para parar un poco y así, lo cual, lo trabaja bien tú, nada que decir. La verdad que no, nada que decir. Jorge, ¿qué tienes que decir tú, aparte de nada, como dice Pelayo? Yo si Pelayo me dice que no diga nada, no digo nada. ¿Cómo se nota aquí que al final que en Gijón manda más foro que el PP, como se nota, dice algo. Clarísimamente, Pelayo es el que manda. Aquí, como os asociáis unas veces para las generales, vais de un lado, para los locales, yo ya no sé, estoy perdido entre la ciudad, no es lo vuestro, yo ya no sé de qué partido yo estoy aquí. Pero Pelayo, Pelayo, yo recuerdo que no es de nombre, se lo comentaste a Lolo y a Jorge, ahora parece que no, ahora ya mantenes más independencia, en fin. Claro, vivimos nuestro momento al Giro, hay que aprovechar el tirón. Esto es como todo, como lo había dicho. Jorge, perdón, que nos liamos aquí hablando de… Yo vuelvo al Sporting, vuelvo al Sporting. Volvemos al Sporting, por favor. Nada, yo es que el… creo que el fin de semana pasado se demostró una cosa que yo ya dije varias veces, que es que este equipo puede ganar a cualquiera en segunda división ahora mismo. Creo que hicimos contra el Mallorca un partidazo muy serio, a pesar de que el entrenador rival dijo que no habíamos hecho nada. Bueno, para no hacer nada les ganamos 2-0 y tuvimos alguna oportunidad más, ¿no? Y después de ver el partido de Mallorca, me reitero lo que dije hace 15 días, que es que me dio pena el empate contra el Español porque salimos un poco acobardados contra el Español en el Molinón. Es que el domingo pasado contra el Mallorca salimos valientes y salimos a ganar al Mallorca. Y es la diferencia que hubo con el día del Español. Al Español le tuvimos miedo y fuimos… a darles un poco más de respeto, ¿no? Yo creo que este equipo puede ganar a cualquiera. Y yo insisto, ahora mismo, a día de hoy, para mí, el objetivo que el Sporting tiene que mirar hacia él es el ascenso directo. Además, este fin de semana se dieron unos buenos resultados. El Almería empató, el Español, creo recordar que también. Ya empató también. Y nos hemos puesto a 4 puntos del ascenso directo. 5. Lo decía, no sé si fue Campuzano. A 5. A 5, efectivamente. Y no sé si fue Campuzano… Yo puedo evitar la rima, yo te entiendo. Yo procuro siempre decir o 4 o 6, por si acaso. Vale. Y no sé si esta semana lo dijo Campuzano o Oroz Yurjevic. Algo bueno dijo que hay que mirar hacia el ascenso directo. Que después no da los números. Bueno, pues a mantenernos, o los dos, hay que mantenernos en el playoff que haciéndolo medianamente bien lo tenemos medio asegurado, ¿no? Y va a ser un playoff muy duro, ojo, hay que ver los rivales que están ahí. Sería un playoff duro. Pero eso mismo eso mismo dirán ellos. Ojo como nos toca el Sporting. Que mira cómo juega. Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, yo lo que digo, Gallego creo que está demostrando con creces la valía que tiene. El cuerpo técnico que tiene, estos días estaba leyendo yo el cuerpo técnico que tiene, tiene dos personas que se dedican unique exclusivamente a estudiar a los rivales y a estudiar al propio Sporting cada partido. O sea, me parece tremendo. Un segundo entrenador que lo mismo, que tiene uno para tácticas. O sea, es que me parece que, porque lo centralizamos en David Gallego, pero creo que es el cuerpo técnico en general quien lo está haciendo muy bien, preparador físico. Y luego los... Están como motos los jugadores y siguen en marzo fuertes. Es que... Es que en mayo o junio esperemos que en mayo o junio con el playoff, si es que al final se juega, no haya un bajón como pasó el año de Baraja y que mantengan este nivel porque ahora mismo la verdad que es increíble. Para... Y a los... Perdón. Y a los jugadores que se les ve comprometidos, como decía ahora David, Pablo Pérez hizo la semana pasada un partidazo y asumió perfectamente el rol que hablábamos la semana pasada que tienen, que es suplente de euros. Lo asumió perfectamente y salió, como dijo David, hizo un partido muy serio los minutos que estuvo. Correcto. Para calibrar vuestra ilusión con el ascenso directo o con el playoff, hay un partido este fin de semana que lo va a explicar muy bien, que es un... Ponferradina-Almería. David, ¿con quién vamos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué pasa? Y no me hagas empate para que... No, no. Ponferradina-Almería, ¿a dónde miramos? No, no. Yo creo que... Yo voy con la Ponferradina. Vale, vicioso. Sin medias tintas. Voy con la Ponferradina por muchos motivos, además. Por la cercanía, por ciertas sinergias, que son dudas... Porque te gusta el botillo, Silo, porque el botillo te encanta. A mí todo lo que tiene que ver con esa zona me encanta. Y porque creo que... ¿Qué narices? Ya que nos tenemos que lanzar, yo creo que ya quedan un suficiente... Quedan muchos partidos, pero ya queda un número no enorme de partidos, con lo cual, si hay que tomar una determinación y lanzarse, al menos como aficionado, yo prefiero lanzarme y que la Ponferradina le meta tres golillos y se vengan para acá con una victoria y, bueno, nos hagan respirar un poco más de manera rápida. Ya no nos podemos dormir, que esta gente anda muy fina y nosotros, si sacamos ya algo positivo, que así lo espero en Sabadell, ya no digo ganar, ¿eh? Ojalá ganemos 4-0, pero si acabamos, seguimos sumando y demás, vamos, yo ver el ascenso directo, vamos, sería... Además, la última jornada precisamente es contra la Almería, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí, que es contra la Almería. Entonces, bueno... En casa. En casa, sí, sí. Así que nada, voy con la Ponferradina. Muy bien, Pelayo, ¿tú con quién vas? Lo bueno de que hoy no tengamos a Ciudadanos es que nadie va a ir con el empate, o sea, nadie va a ser ambiguo ni equidistante, ¿no? Aquí nos vamos a mojar. Es más, David opina que yo voy a decir empate, pero me parece mal porque me da una falta de respeto que diga que yo no me voy a mojar. yo quiero el resultado muy fácil. El Sporting juega primero el sábado y la Ponferradina contra la Almería juega el domingo, con lo cual, si el Sporting gana, quiero que gane la Ponferradina. Si el Sporting pierde, quiero que gane la Almería o que pierda la Ponferradina. Y aparte, lo que yo siempre digo, me dio un broma en serio, el equipo que salga ganador de ese partido, espero que salga bien cargado de tarjetas, desancionados y tampoco voy a decir lesionados, pero bueno, que quede lastrado, lo hago para un par de semanas y quede sin puntuar. Que queden con los jugadores que no lo haga. Pero no fue muy claro, Pelayo, ¿eh? No. Claro, no, no. Si nosotros el sábado luchamos por el ascenso directo, pues que pierda la Almería. Pero si nosotros el sábado perdemos o nos va mal el resultado, pues que el mismo resultado pase con la Ponferradina. Porque al final el sábado vamos a mirar o para arriba o para la promoción. Correcto. Como jugamos un día antes, pues luego vamos a ver si podemos mirar hacia el segundo o hacia el séptimo. Y tú, Jorge, te sumas a esa teoría de Pelayo, que parece coherente. Hombre, a ver, la teoría de Pelayo es coherente. Ahora, la presión que le tengan los rivales, es los rivales. O sea, el partido es el domingo, nosotros vamos a jugar, vamos a intentar ganar el partido y ganando el partido, bueno, pues que se la jueguen. Dicho esto, yo voy más con David. Prefiero que gane en la Ponferradina. Acercarnos al ascenso directo que yo creo que es el objetivo que tenemos. Vale, verás cómo perdamos en Sabadell. Cuando acabe el partido si perdemos o nos va a pasar factura la semana que viene. No, no, esperemos que no, pero yo como perdamos, yo déjame cerrar el séptimo. Quizá Pelayo y yo somos más conservadores, pero por si acaso... A ver, la ventaja de que la Ponferradina pierda el domingo independientemente de nuestro resultado también es que los jugadores ya tienen esa tranquilidad de decir, ya tengo el mínimo asegurado, entre comillas, porque ya metí una distancia de siete puntos y a partir de ahora juego a tope. Pero a ver, hay que salir a ganar y a lo máximo que ganemos y que gane la Ponferradina y el sábado o el domingo estemos ya casi en ascenso directo. Correcto. A ver si... Pero es que si no ganamos... Quiero decirte, si no ganamos contra el Sabadell, la Ponferradina gana, el siguiente partido tampoco ganamos y el siguiente... Es decir, en la dinámica en la que estamos hay que ser conscientes que no podemos permitirnos, por desgracia, muchos fallos. Es decir, si no estamos... Es decir, igual que decíamos que están genial y fantásticos, están genial y fantásticos porque no sé cuántos partidos llevamos a perder, pero la tira y si os dais cuenta es que si perdemos esa comba estamos muy fastidiados con lo cual no tenemos muchas alternativas. Es decir, no podemos ser excesivamente precavidos. Se viene que tenemos un colchón de la leche con el séptimo clasificado pero aún así, por desgracia, tal y como está concedida la segunda división, ya sabéis cómo va esto. No podemos permitirnos... Hay que empujar, empujar, empujar. Entonces yo, bueno, prefiero lanzarme a la piscina y ya iré viendo cuánta agua hay. Vamos a ver, esperemos que haya mucha agua y que haya mucho colchón y que podamos ilusionarnos si ganamos en Sabadell y te cuento y luego a ver qué pasa con el Almería, con el Español y con el Leganés. Leganés y Almería todavía tienen que enfrentarse al Sporting, el Español ya no, pero bueno, son cuatro puntos más con la veraje, tendría que fallar dos partidos en el Español, dos más que el Sporting, de 13, pero bueno, estamos ahí, estamos ahí en la pelea que es lo importante. Últimos minutos, Pelayo, para los que no conocemos bien el asunto de la movilidad, de los coches, no sé qué, a partir de enero, ya estamos en marzo, dentro de nueve meses, ¿quiénes no van a poder circular o aparcar? Por Gijón, ¿qué coches, qué vehículos, qué va a pasar, qué cuentas puede haber? A partir de enero va a ser, quien no tenga pegatina medioambiental en el coche, no va a poder aparcar en la zona azul, en la zona regulada, ¿no? Otra cosa que también que está en la hora. ¿Ni pagando el ticket de la hora? Yo tengo contento. No, no, es que el parquímetro ni la aplicación va a permitir sacar el ticket. Entonces vas a tener que ir al parque, ¿no? Pero incluso, bueno, sabemos que está en la cabeza de Aurelio el ampliar la zona azul. No sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que lo tiene en la cabeza. Ha creado en la ordenanza zonas de colores, zonas residenciales, zonas amarillas, rojas, verdes, ya ni me acuerdo casi el detalle y eso sabemos que en cualquier momento puede caer, Entonces, la prohibición de aparcar es en toda zona regulada. El día que la hora llegue a un barrio, en ese barrio, los coches que tengan, que no tengan pegatina no podrán aparcar y deberán ir al parking. Recordar que el precio, pero ojo, el detalle importante que nadie lo estaba diciendo es que la prohibición de aparcamiento no es solo en horario hora, es decir, un domingo por anoche, un jueves por anoche, un sábado por la tarde, tampoco se va a poder aparcar por ahí. Si la policía local te pilla aparcando sin la pegatina, hay 90 euros. 90 euros porque un coche aparcado en zona azul contamina. Ese es el criterio que debían establecer. Aquí no hay que olvidar que es una ordenanza por motivos medioambientales. Un coche aparcado en la zona azul en el centro es un vehículo contaminante mientras que un vehículo aparcado en la zona blanca en la calzada puede aparcar. Es un tema que creo que debían de explicar bien. Vale, y para conseguir esa pegatina medioambiental, ¿quién lo puede pedir? ¿Qué características hacen falta? Vehículos diésel posteriores al 2006 y gasolina posteriores al año 2000. Básicamente, cualquier vehículo que tenga matrícula superior a la de DVB. DVB es el corte, ¿no? En la página web de correos y son 5 euros más gastos de envío y tiene que, cuando haga el trámite, tiene que llevar los papeles, escanear los papeles del coche y mandarlo. No, el trámite es sencillo y te lo mandan a casa. También puedes ir a correo, mejor hacerlo online. Pero, insisto, ¿por qué unos tienen que pagar un parking y otros no? Esa es la duda que todos tenemos. En la calle contamina. Sí, ¿no? Y que entiendo yo que quien tiene un solo coche del año 2004 es porque no tienen, precisamente, no está bollante económicamente, no le sobra el dinero, tiene que tirar con el coche de hace 10 años. Entonces, a ese le cobran más o le complican la... Y ese coche, ese coche está pagando el seguro, está pasando una ITV, pagando una viñeta, sus 120 euros, seguramente, y ese coche fuera de Gijón va a poder circular libremente y aparcar. Entonces, yo creo que los problemas de contaminación... A ver, si lo quieren hacer por motivos estéticos, decir, van a matar los coches feos, que lo digan, pero por mentiras medioambientales no cuela, porque precisamente en el barrio donde más contaminación hay, ahí no va a haber limitado el aparcamiento. Es decir, en la zona oeste no hay zona azul, por lo cual, ahí vas a poder aparcar, perfecto. Es todo así, todo como está montado. Bueno, y hablando de contaminación, este ya es un problema grave para mucha gente en Gijón. De contaminación también hay mucho problema, David, que vemos cada poco manchas y vemos en el cielo y vemos mucho problema que no acaba de solucionarse. Tiene que ver un poco con... Vamos a ver, el tema de la movilidad sin ir a lo particular, a mí lo que se aprueba ahora es una ordenanza, ¿no? La movilidad son dos cosas, es un plan y una ordenanza. Nosotros no tenemos ningún plan de movilidad, es decir, no tenemos ningún documento que rija cuáles son las políticas o cuál es el diseño de ciudad que se quiere tener. Esta palabra que tanto se usa, ¿no? El diseño de ciudad. Pues el diseño de ciudad no existe, se está haciendo ahora. Pero antes de tener el diseño de la ciudad, que ya se tuvo y se mandó a una papelera, pues lo que han decidido desde el equipo de gobierno y demás es lanzar una ordenanza. Bueno, tener una ordenanza que ya te circunscribe hacia donde quieres dictaminar las líneas de trabajo, ya quieras que no, ya va a concebir que el plan de movilidad que salga, salga un poquitín por lo menos raro y sobre la contaminación. Yo ya lo he dicho, lo he escrito, ya no sé cómo decirlo, pero es decir, tenemos un problema en Gijón de contaminación, fundamentalmente de PM10, que son partículas pesadas. Y el origen de esas partículas pesadas, como así lo han demostrado todos los estudios que ha hecho el Principado de Asturias, no Pepito ni Fulanito, sino el Principado de Asturias, es decir, el principal organismo metido en esto, que no hay sospechas de que no va a intentar hacer las cosas, digamos, no puede ocultar los datos, en teoría, dictamina que es de origen industrial. Es decir, todo lo que planteemos de los coches está muy bien en el concepto de movilidad y, por supuesto, cuanto menos coches haya, menos contaminación habrá. Pero el problema que tenemos en la ciudad, que está radicado, como antes comentaba Pelayo, en la zona oeste de contaminación de PM10 y cuyo foco principal es el origen industrial, ese problema sigue exactamente igual que seguía. Ese no se ha solucionado, llevamos dos años de legislatura, se han lanzado fuegos de artificio, se han dicho milongas, se han dicho chorradas e incluso gilipolleces, del tipo de que cuando estuvimos confinados la contaminación bajó, eso es incierto, bajó cierto tipo de contaminación, pero la que tenemos nosotros un problema se mantuvo, porque la industria se mantuvo. Y ese problema, que es uno de los problemas fundamentales, que todos los partidos en 2019, recuerdo perfectamente en campaña, se daban golpísimos en el pecho, entre ellos y seguramente de los que más, Izquierda Unida, no se hace nada. Con lo cual, por mi parte, pueden decir todo lo que quieran, yo ya estoy curado de espantos, venderles la burra que se la venden a quien quiera, pero no están haciendo nada por ese asunto. Seguimos con un problema grave de contaminación en la ciudad y veremos hasta cuándo. Bueno, veremos hasta cuándo, pero es un problema delicado, entiendo, porque, claro, como el indio se enfade, como le tocan mucho las narices, habría un problema económico, pero es verdad que hay que buscar el equilibrio. Sí, sí, sí. O sea, esa parte yo creo que estamos todos de acuerdo, es decir, yo lo único que quiero es que ese señor, como tú, con tu coche que tienes que cumplir la normativa para todo, pues es eso, es eso, que cumpla la normativa, nada más, no tiene que darle golpes en el pecho para aquel de ejemplo, no, no, pero no puede ser que tú como autónomo tengas una serie de requisitos y él no. Correcto, ahí estamos totalmente de acuerdo. Dos minutos, Jorge, me queda para ti como mucho, bueno, para ti y para despedir, así que economízame palabras, por favor. No, es que estoy de acuerdo con lo que han dicho David y Pelayo, mira, en Madrid, por ejemplo, todo el tema de la contaminación se llegó a demostrar que los coches privados suponían solo el 15% de la contaminación, que la mayoría era por las calefacciones de los edificios y por el transporte público. No olvidemos los autobuses suelen ser todos diésel. Bueno, pues a lo mejor también hay que mirar en Gijón ese tema, ¿no? No siempre tirará por el coche privado. Bueno, y luego además tienes que ofrecer alternativas, o sea, lo que no puede ser, no, mire, usted viene de Granda o viene de Caldones y no puede entrar con su coche porque es del 1999, ¿no? Entonces, oiga, ¿y entonces yo cómo voy a Gijón? Porque a lo mejor el autobús, la parada, no me queda cerca o pasa cada dos horas. O pasa cada cinco horas, por ejemplo. Es que no es solo el coche privado, es que a lo mejor hay que mirar, hacer una buena gestión de Entusa. No olvidemos que Entusa, que es transporte público, pierde 10 millones de euros al año. Pues a lo mejor hay que hacer una buena gestión de Entusa. O poner parkings gratuitos a la entrada en las esquinas de la ciudad. Parkings gratuitos a las entradas de la ciudad. Mira, antes de ayer tuve que ir a Vía Viciosa por trabajo y justo a la entrada de Vía Viciosa hay dos parkings enormes. Pues me parece alternativas. Yo creo que hay que buscar alternativas, pero no siempre machacar a los mismos, que es el coche privado. Yo creo que, vamos, por dejar el tiempo es básicamente esto. Bueno, quedan claras las posturas, a ver qué pasa al final. Esto ya está aprobado, esta ordenanza ya es oficial que el 1 de enero del próximo año ya no se puede... Bueno, falta la votación final la semana que viene en el Pleno, pero bueno, hay concejales de Ciudadanos por medio. Puede haber cambios, puede haber cambios. Qué mal huyes, Pelayo, qué mal huyes. Independientemente de eso, que además Ciudadanos de hecho apoya esta medida, ahora que también está metido en el ajo, no creo que haya ninguna sorpresa y va a salir pues apoyado por todo lo que es la izquierda, el centro izquierda y salvo Foro, Vox y el PP, todo el mundo va a votar a favor. Bueno, pues veremos cómo se organiza la gente a partir de entonces, en todo caso dentro de dos años hay elecciones otra vez municipales y cada uno tendrá que valorar cómo ha sido la gestión de todo este tiempo. Jorge Urle del PP, Pelayo Barcia concejal de Foro, David Alonso por Gijón, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer radio cada fin de semana que estamos ya. Un abrazo muy fuerte desde los pisones para Jorge y para Pelayo vitalísima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, como siempre aquí. Un abrazo.